Bien, estamos ya de regreso en Claro y Directo MX. Voy hasta Querétaro con Paco Chimal, director de cronistas punto com, porque qué cosa lo de ayer en el Alfonso Lastras, en San Luis Potosí, en el partido entre Querétaro y y San Luis. Paco, ¿Cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Roberto? Amigos de Cloud Directo, es un gusto saludarles efectivamente, como si no bastara con lo que vivimos la semana pasada, ayer en el estadio Alfonso Lastras, apareció la violencia, la gente de ambas directivas, la gente de ambos equipos, de ambos estados, sabía que era un partido de alto riesgo, trae en pique el Atlético de San Luis, tuneros de San Luis en algún momento, y todas las versiones de gallos desde la división de ascenso, desde la segunda división, te hablo de que ha habido problemas ya con anterioridad, lo que es Irapuato, León, Atlas, San Luis, son rivales que acá en Querétaro son odiados deportivamente, y que muchas veces también la afición ha malentendido esta rivalidad deportiva. Entonces, pues, ¿qué te digo, Roberto? Ayer me parece que se le sale de la mano a la gente que coordina, no sé si fue en la seguridad municipal, no sé si fue seguridad pública del estado, no sé si sea la gente que administra el estadio, el tema, Roberto, amigos, es que la zona en la que estaba la afición de Querétaro no tenía límites, no había un vacío, una malla, una barrera, siquiera elementos de seguridad que pudieran delimitar a una parcialidad de otra. Entonces, cantar los goles, mentar la madre, hacer las porras, los gritos, pasaron a darse en toda la torre, y son treinta y tres lesionados los que reporta ayer la gente de San Luis Potosí, la liga deberá tomar cartas en el asunto, Roberto, esto no se puede permitir, además, hace rato que San Luis no está en las condiciones dadas, Roberto, ya la gente de Tigres se había presentado, los aficionados de Tigres, con boleto pagado, y no los dejaron entrar, en algún momento ya, la gente que tiene los derechos de televisión, como Rafael Puente, como Jorge Pietrasanta, como Mario Carrillo, todos ellos que pertenecen a ESPN, se habían quejado a la hora de tener acceso, entonces, híjole, la verdad es que es bien complicado con estas condiciones que no están dadas, y más teniendo un partido de alto riesgo, Roberto. A ver, yo quisiera, Paco, para que no nos pase, y venimos justamente de analizar y de comentar, que lo que pasó en Culiacán, lo estamos analizando desde lo que pasó después del desastre, ¿no? Sí. O sea, se cometen varios errores, por falta de planeación, de organización, de comunicación, etcétera, y viene lo que ya narramos ampliamente, el jueves. Me parece que lo de San Luis ayer, Paco, es algo muy parecido. A ver, ayer ya es la consecuencia, y lo acabas de comentar ahora, de una serie de errores y de una serie de advertencias, yo diría, que no fueron atendidas por la Liga, por la Federación Mexicana de Fútbol, y me refiero específicamente a estas quejas que acabas de comentar, de la afición de Tigres, de los comentaristas, de la gente, de la propia gente de San Luis, estaba yo leyendo algunas crónicas, ¿no? De la afición de San Luis, justamente de las faltas de garantías. Exacto. Al interior, gente de San Luis, coboleto pagado en San Luis, la falta de garantías para que en un partido de fútbol, en los partidos anteriores, hubiera condiciones. Y me voy a referir, Paco, al más reciente caso, en el que, y ahí no me pueden decir que no es la directiva de San Luis, en el que el sonido local del estadio puso sonidos de mono, de chango, pues, en el sonido local, cuando San Luis estaba jugando contra Cholos, para molestar a un jugador, no me acuerdo, no recuerdo ahora el nombre, de raza negra. Miller Bolaños, Miller Bolaños, ¿no? De raza negra, y hacerle sentir que era un mono, ¿no? O que era un chico. Sí. A ver, eso, eso, este, el sonido local, que no me vengan con que lo maneja el señor de las paletas, o el de los chicharrones, ¿no? Eso es una orden que da el la la directiva, y eso es eso es eso es de patanes, pues, o sea, y no lo sancionaron, Paco. No, y a eso súmale la forma en la que despiden a Alfonso Sosa cuando se presume, porque nunca nadie supo, al menos no lo han manifestado abiertamente, hubo un insulto por las preferencias sexuales de de uno de los jugadores, detrás del Atlético San Luis está el Atlético de Madrid, yo no sé qué pensará la gente del Atlético de Madrid después de lo que pasó acá, porque por más que quieran salvarse, Roberto, ellos los pusieron, entonces, acuérdate cómo llegó Matosas, que Matosas se aburría en Costa Rica, y entonces se pillan a Alfonso Sosa, y traen a a Gustavo Matosas, hay que recordar también que a Diego Armando Maradona, lo acosaron, lo agobiaron, lo insultaron, le arrojaron de todo, en la final hace un año, cuando dirigía a Dorados de Sinaloa, y precisamente en el Alfonso Lastras, es decir, hay antecedentes, Roberto, la verdad me parece, es incapacidad, falta de decisión, de voluntad, de lo que tú me digas, no entender que es un partido de alto riesgo. Lo de ayer, Paco, estuvo a nada de hacer una tragedia, y no, o sea, otra vez parece que estamos queriendo hacer apología de la exageración, pero tú has podido conversar con gente que estuvo en el estadio, las imágenes que estamos viendo, que hemos venido viendo durante tu conversación, y esta plática que estamos teniendo, este, son de verdad, de terror, de pavor, Paco, las imágenes de los chavitos, este, bajando con sus papás, aterrorizados, los tuvieron que bajar a la cancha, porque no había, no, no hay forma de, es una ratonera aquello, o sea, se violaron, y que quedaron expuestos todos los problemas de protección civil que tiene ese estadio, y no sé cuántos más en el país. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando, Paco? Les cuento, tenemos tiempo, Roberto, de compartirles un poco de lo que me dice la gente que estuvo allá, nuestro fotógrafo de cronistas estuvo ahí, este, ya los compartimos con la gente de Claro Directo, hay algunas imágenes que saca nuestro fotógrafo César Gómez, dice que afortunadamente a la gente de los medios no les pasó gran cosa, pudieron salvaguardarse, pero otros compañeros fotógrafos, Roberto, me cuentan que desde por ahí del minuto 30, 35, que es cuando cae el primer gol de Gallos, la afición de San Luis empieza a arrojar monedas, hitters, labiales, objetos contundentes, hacia Alonso Escobos, antes de que caiga el gol de Gallos, ¿sabes? Y eso te lo puedo decir, me lo contó un fotógrafo que estaba a un costado de Alonso Escobosa, ¿sabes qué hace? El árbitro va y le dice, apúrate, cóbralo rápido, no hay granaderos, no hay gente con escudos, no hay nadie que proteja a Jesús Alonso Escobosa, y el árbitro en lugar de buscar estas garantías de las que tú hablas, le dice que se apresura hacer el cobro, por Dios, Roberto, también el árbitro necesita un poco de criterio, no puede decir, apúrale, tiene que hablar con el comisario, con la gente de sonido local, y decir, si no existen las condiciones, el partido se para. Punto, claro, eso es obligación. Y además, empiezan a agredir a los fotógrafos, hay algunas fotos, incluso Roberto, en donde se ven todas estas monedas, todos esos objetos, entonces, son una serie de responsabilidades o de irresponsabilidades compartidas. Afortunadamente, parece que no hubo fallecidos, pero Roberto, esto es una pena. No, estuvimos a, estuvimos a nada de que la golpiza que hoy, que acabamos de ver hace un momento en el video, este, y desde ayer que le pusieron ahí a un aficionado, me parece que de San Luis, de San Luis, ¿no? Sí, sí, sí. Los de Querétaro le tunden al de San Luis, este, y sí, total desorganización, este, me parece que dentro de todo es un saldo blanco, 33 lesionados ayer nada más. Paco, yo, la verdad es que a veces, desde este micrófono, parece que estamos como todo el tiempo, pues, este, exagerando las cosas, pero a mí me parece. Quejándonos, ¿no? Quejándonos, ¿no? De todo. Pero a mí me parece que ayer lo de San Luis enciende las alarmas y las alertas, no solamente en el Alfonso Lastras, yo diría en varios estadios de la, del, del, del fútbol mexicano, de, incluso de primera división, que son inmuebles viejos, que son inmuebles que les hace falta, eh, mucho trabajo de protección civil, etcétera, y, y que lo de ayer nos deja, pues, este, a mí me deja muy preocupado, de verdad, pensar a qué estadio me voy a meter con mis hijos, por ejemplo, ¿no? O con un menor de edad, ¿eh? Claro. Para, para que terminen en, en la cancha como terminaron estos chavitos ayer, este, no sea, ni el fútbol, ni las familias, ni los chavitos, nadie se merece eso, de verdad, nadie se merece eso. Roberto, arriesga la integridad de los jugadores, no puede ser posible que el protocolo, sea, bajen a la cancha, hay aficionados de San Luis, que van, agreden, provocan a los jugadores de gallos. Sí, 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 imagínate. Eso no puede ser, y lo que tú señalas, ya pasó en un clásico regio, en donde también medio matan a un joven que quedó, este, en coma inducido, hace un par de años, en, en Monterrey, en Guadalupe, después en San Nicolás de los Garza, ya pasó en Torreón, ¿qué espera la liga, qué espera la federación? Esa es la pregunta, esa es la pregunta, ¿qué carajos están esperando? ¿No? Y debe venir un veto importante, deben venir medidas importantes, Roberto, esto no, no puede seguir. Así es, tiene que venir un veto importante, que sea una, una elección, y, y tiene que venir para todos los estadios una llamada de atención a las cosas que se deben, este, de, 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 están preocupadísimos, y que bueno, este, yo no digo que esté mal, por, por el grito este de, al portero. Sí, sí. ¿No? Están ocupadísimos, y, este, y siente tu liga, y tal, 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 para allá, qué bueno, pero hay cosas más importantes, hay prioridades, esto es fundamental, o sea, esto es fundamental, el tema de las barras, este, una cosa. Ese es otro tema. Oye, Roberto, en estos momentos, en estos momentos, las redes sociales y los dispositivos te permiten tener un registro de todos los que participaron ayer en la bronca. Claro. Que se tomen medidas también, y si se tienen que disolver la resistencia al Biazul, y la barra de San Luis Potosí, que se disuelvan, y que no vuelvan a entrar al corregidor en ningún estadio. Paco, se tienen que disolver, ¿cuánto tiempo más vamos a aplazar esto? Se tienen que disolver esta, esta cosa traída de Argentina, de las barras, y que, y que yo creo, y canto así, acá, eso es de Argentina, y mira cómo están las cosas en Argentina. ¿Qué estamos esperando en México para decir, a ver, a qué momento se acabó? En, en fútbol, y en cualquier, se acabaron este, este asunto de las barras, aquí hay porras, es familiar el asunto, y las barras van para afuera, ahorita. Pero, te aseguro Paco, que eso no va a pasar. Lamentablemente. En, en tres días, en menos de tres días, Roberto, ya verás. El fútbol mexicano fue portada, y no precisamente por temas deportivos, el viernes, por lo que pasa en el Veracruz ante Tigres, que Tigres decidió no respetar, o, 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 respetar de forma parcial, eso le da la vuelta al mundo, y lo de San Luis contra Querétaro ayer, también desafortunado lo que pasa en el fútbol mexicano, Roberto. Y lo de Culiacán, y lo de Iguala, y lo de, y así, y así, y lo de Aguililla, y así, y así, y así, mi querido Paco. Bueno, te mando un fuerte abrazo, este, ya ni, ni comentamos lo de los resultados, ahorita los, los repasamos rápidamente. Paco, gracias, buena tarde. Buen inicio de semana, Roberto. Igualmente, buen inicio de semana. Pausa, volvemos. Buen inicio de semana.